La Lotería Nacional se unió a la celebración del aniversario de los 50 años de Notimex. Al evento, que se llevó a cabo en el salón de sorteos del edificio El Moro, asistieron el director general de la Lotería Nacional, Eugenio Garza Riva Palacio, Alejandro Ramos, director general de Notimex, Francisco Fonseca, fundador de Notimex. Por su parte, Riva Palacio resaltó el trabajo de la agencia de noticias a lo largo de los años. Recordar el último medio siglo en la información en este país y en el mundo, es recordar y reconocer a Notimex como hoy lo hacemos. La noticia, la agencia de noticias del Estado mexicano. Durante cinco décadas consecutivas, la agencia informativa del Estado mexicano ha ejercido profesionalmente el derecho a la información, siempre teniendo como guía el servicio a la nación. Francisco Fonseca habló sobre el periodismo de hoy y hace 50 años, desde que él fundó la agencia de noticias. Definitivamente la diferencia entre el periodismo de hace 50 años y el de hoy es abismal. Cuando iniciamos Notimex, contábamos con una radio de onda corta que había vivido sus mejores tiempos en la Segunda Guerra Mundial y con un teletipo desvencijado. En la radio escuchábamos Radio Habana, la Voz de América, Radio Vaticano, la Voz de Vietnam, la BBC y otras estaciones. En el teletipo recibíamos los cables del aire de las agencias AP, UPI, ANSA, EFE, Reuters, Tan Yu, Gigi Press, Xinhua y otras más. En ese año de 68 se sembró la semilla de un árbol que hoy cubre todo el mundo, un árbol frondoso. Alejandro Ramos llamó a celebrar medio siglo de información en el que Notimex ha asumido el compromiso de informar a la sociedad y además posicionar la imagen de México. Notimex llega a este medio siglo en la información por la labor comprometida de cada uno de sus trabajadores. Ese compromiso es el que permite informar a la sociedad igual de tragedias como de los sismos de septiembre del año pasado que asolaron, que devastaron buena parte del país, que del reciente proceso electoral en México, de avances científicos o de las acciones para fortalecer la visibilidad de grupos minoritarios o en condiciones vulnerables. En síntesis, para contribuir al derecho a la información y a posicionar la imagen de México en el mundo. Con información de Carolin González e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!